Mírame como tu amante Yo estoy aquí pa' ser tu amante Mi posición es darte tabla mujer Pa' que me busques cuando quieras salir de él Mírame como tu amante Mi posición es ser tu amante Yo estoy aquí pa' darte tabla mujer Pero no pa' todos los líos tuyos resolver Mírame como tu amante Primera cita y apagó todo Volvimos a limo y lo apagó todo Cinco facturas la apagó Pero luego me llamó y oye la historia Amor mío